En la edición del 2019, a diferencia de años anteriores, van a poder participar más estudiantes secundarios del interior de la provincia. Se suma todo lo que es la región de La Puna y el departamento de Mahuaca. Este concurso se retomó hace dos años solamente en el departamento capital. Ahora se extiende al resto de los departamentos. Es un concurso que les va a permitir a los jóvenes, a los estudiantes, que se inscriban y sus equipos, poder hacer toda una simulación de lo que sería tener un negocio a través de una aplicación que van a poder bajar para sus equipos móviles, a través de la cual van a poder ir juntando comprobantes, respondiendo preguntas y todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana en valores y lo que es la cultura tributaria. Y, bueno, finalmente hay premios y hay becas para los equipos ganadores que presenten sus proyectos sociocomunitarios que van a poder estar ejecutándolos durante el resto del año. Y también hay una instancia nacional en la que van a poder compartir con el resto de los estudiantes de otras provincias del país que también están desarrollando en paralelo un concurso similar. ¡Gracias!